Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Es un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Sí, yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Tienes problemas, yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel Sí, yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, no terminará Sí, yo soy tu amigo fiel Sí, yo soy tu amigo fiel Sí, yo soy tu amigo fiel Tiempo aquel, viendo a la distancia Tiempo fe, viendo al interior Tiempo que, no me imaginaba Lo que me perdí Yo ya aquí, viendo a las estrellas Yo ya aquí, todo es claridad Desde aquí, ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz, encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz, encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real, brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz Y la luz, encuentro al fin Tiempo aquel, persiguiendo un sueño Tiempo fue, en la oscuridad Tiempo aquel, persiguiendo un sueño Había visto como, es la ría corrida Ella aquí, luce como estrella Ella aquí, luce como estrella Ella aquí, todo es claridad Si aquí, es tan fácil ver Que aquí, hoy quiero estar Y la luz, encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz, encuentro al fin Ahora el cielo es azul El real, brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti, veo en ti La luz Veo en ti La luz 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 Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, lo recuerdo bien Siempre en su pensar, yo sus lágrimas sequé Su alegría compartía también, cuando me amó Estación en estación, entre nosotros había unión Y nada más nosotros, como debería ser Y si a solas estaba, la solía acompañar Así fue cuando me amó El tiempo pasó, yo seguí igual Y poco a poco me olvidó Solo me quedé, pero espero aún oír Su voz diciendo, yo te amo Olvidado estaba, cuando ellos me encontró Me sostuvo como andes, de nuevo me sonrió Pues me amaba, si me amaba Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos, lo recuerdo bien Cuando me amó Cuando me amó Cuando me amó Recuérdame Ay me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando regresar Recuérdame 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 Recuérdime Recuérdame